Hola a todos, mi nombre es Cícero Moraes, soy diseñador 3D, responsable por la reconstrucción facial de los rostros de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pores y San Juan Macías. Quiero decir que es un honor participar de este proyecto que presenta los rostros de estos tres grandes personalidades, importantes para la Iglesia Católica, importantes para la historia del Perú y también importantes para la historia del mundo. Hoy es un día dedicado a Santa Rosa de Lima, aquí en Brasil. Ella también es muy venerada. Hay varias parroquias e incluso algunas ciudades con su nombre. Para nosotros que participamos en el proyecto y tuvimos el honor incalculable para acercarse a sus reliquias, mirar esta materialización del rostro es algo fantástico. Queremos dar las gracias al convento Santo Domingo y la persona de Fray Luis Enrique que nos permitió ser parte de esta historia. Yo y el Dr. Paulo Miyamoto, mientras estábamos en el interior del convento, fuimos muy, muy bien acollidos con todo el respeto y cuidado. Decimos lo mismo de la recepción del pueblo peruano, un pueblo que vive en un país maravilloso, lleno de historia, que al igual que Brasil, sufre de problemas sociales, pero están en el camino de la victoria. Porque tiene fe, y con esta gran fe, tiene gente como Fray Luis y sus amigos religiosos que luchan por llevar a paz a los corazones, esperanza para el futuro y pureza para el alma. Os dejo mi gran abrazo a todos, que el ejemplo de Santa Rosa ofrezca alegría a sus días y la inspiración para sus actos, haciendo de este mundo un lugar mejor y más digno para vivir, lleno de felicidad y sentimiento fraternal. Hasta luego.